Viens voyager dans mes histoires Laisse-toi aller quelque part debout Laisse-toi aller quelque part là-haut Viens voyager Yo quiero fumar de esa marihuana De la que te relaja y te lleva a la cama Yo quiero fumar de esa marihuana De la que te relaja y te lleva a la cama Yo quiero fumar y canala natural o en la que sea al cabo me la voy a fumar También con un vino y agua mineral Mientras yo estoy grabando otro wey está forjando Viendo el paisaje natural mira carnal Yo siempre dejo algo adicional Yo no presumo si tengo una camisa original Yo no presumo nada Si ando desesperado me chingo una guama Un burro de marihuana Yo tengo a mi novia que todo es una dama Y si la engaño es con marihuana Pura vida sana Cuando me atizo me voy volando sin ningún compromiso Volvamos a fumar de esa rama Yo se que diosito me ama Yo cuando me atizo siempre me atizo Nunca a nadie le pido permiso Volando en las nubes no me piso Agua es que yo no aviso Casi siempre ando en el paraíso Viendo esa mariposa Pues ella es como una diosa Cuando mi morra me besa me deja su sabor a cereza Con una cerveza entre humo siempre me la paso Fumando y fumando siempre me la paso Yo quiero fumar de esa marihuana De la que te relaja Ahí te llevo a la cama Yo quiero fumar de esa marihuana De la que te relaja Ahí te llevo a la cama Yo quiero fumar de esa marihuana Con un churrito conmigo convenzo a tu hermana Que se vaya pa' mi cama Pa' quemar un rato rama Si es de harina en la mañana Desayuno marihuana Con un toque y una guama Mami pura vida sana Y no la hagas de pedo Si quieres traerte a tu hermana Que le fume la manzana Pura 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 rama De esa que eleva el cielo Y despues te tumba la cama Perdona mama Por esta vida que escogí Pero te juro que con esta esencia Soy feliz Y me verás fumando Mientras yo siga de MC Y hoy seguiré fumando Porque tuve un día muy gris Porque tuve un día muy gris Mami Y con esto yo soy feliz Soy feliz Ya le daって 32 Ye 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 Ye, la 32 sigue ripando Esse, con el negro Ye, la 32 sigue ripando Sigue ripando y controlando Ye 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 Gracias por ver el video